Tu patrimonio, el patrimonio sobre la historia del tango, de Astro Piazzolla, de Melita Valtelli y demás. Claro, yo realmente tengo un patrimonio. Y la historia de Balada para un Loco. Y es que Balada para un Loco no sé como cualquier otra canción. Lo único que la escribieron, como cualquiera, lo único que nunca pensamos que iba a pasar lo que pasó. Yo la canté en el festival, me chiflaron, porque decía Arenales, se nombraba calles de la Alta Burguesía, calles así Pitucas, y Callao y todo eso. Yo nací ahí, ¿qué querés que se diga? Yo nací en un revampo entre Callao y Juncal. ¿Sabés qué pasa? Que uno de los músicos populares considerados, uno de los más grandes de la segunda mitad del siglo XX, que me haya dejado todo ese bagaje de canciones, realmente tengo como una herencia grosa, diríamos hoy, ¿no? Pero hay canciones que no las he vuelto a cantar porque no pasa nada delante de la gente. Cantándonos con Piazzolla pasaba y sin Piazzolla no. Además ahora canto un poco menos de Piazzolla. Hay que hacerle plata a la familia de Piazzolla. En este teatro tan hermoso, tan especial como es el Colón, y en esta ciudad donde particularmente, y no es menor el dato, nació Astro Piazzolla. Digo, ¿qué te representa Mar del Plata? ¿Qué te gusta vos venir aquí a la ciudad y encontrarte con todo esto? Yo no sé si yo vengo aquí y me encuentro con Piazzolla, porque yo a Piazzolla lo conocí en Buenos Aires, y veníamos a Mar del Plata a visitar a Anonina, y de pronto hemos venido a Mar del Plata a actuar, íbamos a la plaza por allá, hasta para el lado de Chapalmalat. Yo, para mí, Astor representó a Buenos Aires siempre, y entonces venir acá es como que me encuentro con eso, como que me decís, ¿qué te pasa Mar del Plata con Astor? No sé si me pasan cosas, pienso, uy, el pibe este nació acá, el monumento que es muy lindo, que los monumentos son bastante fieros siempre, y cuando veníamos a visitar a Anonina, cuando ahí estábamos en Buenos Aires me decían, che, agarro un bolso, un enchufado de jeans, y vamos a visitar a la vieja. Y era lindo, pero veníamos a visitar a Anonina, que vivía en Mar del Plata, ¿viste? Entonces, para mí Piazzolla fue en Buenos Aires, no me pasa nada, nada en especial, sino que es una ciudad que veo como la gente, lo guau, y eso me parece algo positivo, algo simpático realmente. Has grabado con Fito Páez, con Pedro Aznar, y con Catupé, con Machu, con el cual me quedo. Con Fernando Ruiz Díaz, que es una relación espectacular. Sí, 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 es un amoroso, es un flaco divino. Y a mí los rockeros me aman, porque ¿sabés qué pasa? Porque los rockeros iban a ver María de Buenos Aires en el 68, ellos tenían 27 años, y ellos tenían 20, e iban a ver, a los 20 años, nadie los conocía, iban a ver María de Buenos Aires porque iban a ver al gran maestro, y la veían aquí, ah, y la eligió Piazzolla. Así que es el día de hoy, Fito me ve y empieza, ahhh, ahhh, y se hace loco, ¿viste? En la misma noche que gana el Gardel de Oro, Luis Alberto Espineta, grabaste Laura, va. Yo lo llamé y él vino al estudio y grabó todo, estuvo como, hizo como 5, 6 versiones. Chan, chan. No te voy a decir nada más, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Pelearon, me puse...